La vida de un lobo solitario es un relato de contradicciones y contrastes marcado por la independencia y la necesidad de conexión en los vastos territorios salvajes. El lobo solitario se mueve con gracia y determinación, aprovechando su agudo instinto y habilidades de supervivencia para enfrentar los desafíos de la naturaleza. Es un depredador formidable, capaz de cazar y sobrevivir por sí mismo. Sin embargo, a pesar de su habilidad para desenvolverse en compañía de otros de su especie, la soledad puede pesar sobre él especialmente durante las largas noches solitarias. En esos momentos el lobo solitario huya a la luna buscando una conexión que le falta en su vida solitaria. Este aullido no solo es una expresión de soledad sino también un medio de comunicación utilizado para marcar territorio y buscar la proximidad de otros lobos. La vida de un lobo solitario es un equilibrio delicado entre la libertad de moverse sin ataduras y el anhelo de conexión y pertenencia a una manada, aunque disfruta de la independencia y la autonomía que le brinda la vida.